Yo empecé a, desde un principio, por alguna razón, tomé la ilusión, ya en algún momento me empezaré como a poner más fluida en mi hablar. La ilusión me ha servido como una herramienta que, por sus características, de tener dos caras, digamos que la ilusión es verdad hasta que vemos sus límites. Esa espacialidad que se delimita dentro del espacio de un paisaje, por ejemplo, donde esa especie de fantasma que entra y que en algún momento se desprende, y entonces es en la desilusión donde entendemos que había un acto ilusorio, me ha ayudado como a entender muchas de las maneras que tenemos, o las múltiples, o las infinitas maneras de percibir lo real. Y de ahí, de algún modo, he ido a mi investigación, como que se ha centrado en tres temas, principalmente que ha sido el cine, y bueno, más que el teatro, yo creo que es la magia de salón que tiene que ver con lo teatral. De los portaincinistas que se esperaba crear unos dispositivos portátiles que tuvieran una forma de portafolio que se desplegaran y los pudiéramos portar sobre los hombros. En el movimiento del espectador era donde sucedía la pieza. O sea, de algún modo tenías que tener la cabeza inversa en estos juegos ópticos muy sencillos, los tres tienen una diferencia. Entonces era poder, dentro del espacio que de algún modo creemos conocer, tener tres posibilidades distintas de abordarlo. La idea era poder portarlos a andar y que cada uno de estos paneles de espejo fungieran como un encuadre, un encuadre casi en referencia como al cine, y que a la hora de que se ven, que son tres espejos que se voltean a ver en el caso de uno de ellos, la experiencia, digamos, inmersa dentro de esto en el espacio lógico, digamos, del espacio real, cambiara y nos desestabilizara un poco por lo que tuviéramos que andar de algún modo más precavidamente y por eso pudiéramos tener otra manera de tocar el espacio visualmente. El espacio en medio fue una instalación que hice con paneles de espejo doble vista y de algún modo lo que sucedía era que con muy poca luz pinté el cuarto de negro para que se anulara en sí como el espacio donde estaban instaladas las mesas con los espejos. Y más allá como de la multiplicidad o el engaño que en sí era parte de la pieza de los espejos, lo que me interesaba también otra vez era esta idea de la oscuridad y esta de como transitar de otro modo ese espacio que con luz, digamos, que pasaríamos de alto, o sea, que de algún modo nuestra transición sería tan rápida que es una otra manera, no sé si es mejor o peor, nada más es una otra manera de conocer, digamos, que es la manera en la que normalmente nos relacionamos con el espacio. Entonces, acá la luz era muy pobre y entonces en el tránsito de repente con esta otra manera, con esta otra alerta que activamos cuando estamos en estos espacios había un como confrontamiento con la imagen de uno, pero también cuando la luz te tocaba del otro lado podías encontrar a otro extraviado igual que tú y ambos están reflejados en la misma superficie. La idea era que estando en espacios, digamos, con una frontera en medio, pudiéramos en este espacio ilusorio habitar aunque sea por un momento una otra relación o una otra comunidad entre dos cuerpos que arquitectónicamente o espacialmente no se pueden tocar. La magia, como decía anteriormente, también hay algo que me llama la atención, que es que fuera de cualquier moral la magia no juzga entre lo verdadero y lo falso, digamos que por lo que me ha llamado la atención la magia es que es una disciplina que se dedica a estudiar la perfección y de algún modo con el truco que no es lo que más me interesa, pero bueno, digamos que es el corazón de la magia, para llegar a eso lo que hacen es como violentar de algún modo las leyes de la naturaleza, quitando la palabra violentar es digamos que rearmar o reacomodar de una manera probablemente inesperada lo que lógicamente pasaría de otra. Y es ahí, digamos, incluso fuera, sin escondites donde sucede la magia, ¿no? Es una cuestión de que tú que crees que las cosas sucedan de este modo, lo único que voy a hacer va a ser cambiar el modo para que las cosas sucedan de un otro y en ese trampeo, en ese laberinto de hechos es donde solemos perdernos como espectadores. Y entonces la idea de esta mesa es que dentro de la vitrina poner un juego de naipes boca abajo, las cartas están cerradas, la mesa está de algún modo cortada a la mitad, pero encontrada con su reflejo, que a la vez el reflejo sí corresponde al otro cacho de la mesa real. Y que ambos lados, digamos, tuvieran tanto realidad como ilusión, digamos, que en un mismo espacio pudieran convivir ambas y que fungieran como la otra cara de la misma moneda, ¿no? O sea, que fuera como, que la mesa se convirtiera como en una moneda echada al aire en perpetuo cambio. Entonces, otra vez es un movimiento estático que funciona con el andar de uno alrededor de la mesa, si la tirada de cartas es una o al rodearlo la tirada de cartas se convierte en otra. Esta es dentro de la misma serie de vitrinas, es otra carta que está sacada del diseño de unos afiches de magia a finales del siglo antepasado. Y el naipe aquí está abierto y lo que sucede es más o menos... Gracias. 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 a un 4 de diamantes, una pieza que hice en el 2014 se llama Entre Actos, es una instalación que hice en el piso hasta arriba del Museo del Choco y fue a partir de una escena de una película que de hecho es esta, la película se llama Indiscreta y es de Stanley Donen, es una, la escena, cuando vi la película, la película es una comedia romántica que bueno, tiende a la aburrición en algún momento, pero esta escena es un gran momento, digamos que es el momento cumbre de la película, investigando leí que el director había tenido que hacer este, digamos que trucaje de partir la pantalla a la mitad y poner a convivir a estos dos personajes dentro del mismo espacio, siendo evidente que no lo están, porque desde los mediados de los 30 hasta finales de los 60 se instaura un código de censura que se llama el código FACE en el cine de Estados Unidos, entonces aunque la película es británica, si querían, el mayor mercado estaba en Estados Unidos, si querían entrar a ese mercado, debían atenderse a la ley cinematográfica. Entonces lo que me gusta es que lo que hizo el director fue partir la escena y una de los, el código bueno es interesantísimo, yo lo recomiendo que lo lean porque mucho de lo que tomamos como natural nace en ese código, hay censura por ejemplo de que, de tipo interracial, que no podían casarse personas de diferentes razas o no, obviamente era homofóbico, no podía haber besos entre mujeres o relaciones homosexuales y bueno, aún al grado de que las parejas que no estuvieran casadas debía de ser como súper justificado por el director para que esa escena pudiera llevarse, de que esas personas pudieran estar en la misma escena fuera del matrimonio. Entonces bueno, la película efectivamente tenía esta problemática, ellos eran amantes y no, digamos que bajo la ley de Dios no estaban casados, entonces no podían aún dormir juntos. Para dar la sensación, lo que hace el director es, cada uno está en su espacio y en su cama, parte la imagen, parte la pantalla en dos y es la mente del espectador el que de algún modo va a llegar a este, en el museo, que es mi mesa de trabajo, es mi mesa de estudio, lo que, lo que, lo que, más bien lo que hago es llevar mi mesa, mi silla, mi, y todos los elementos que están sobre la mesa. Y saliendo del elevador que era como el principal medio desde donde entrabas a la sala, tenías este punto de vista de la instalación, ¿no? Que son dos espejos grandes que están puestos en 45 grados y cada uno refleja una mitad de la mesa que de mi estudio me llevo y cerrucho por el medio, ¿no? Con todas las cosas que están, con todas las cosas que están sobre la mesa. Entonces, de algún modo, la instalación se vuelve como también más escenográfica porque están a la vista todos los medios que la sostienen y los espejos fungen como una pantalla cinematográfica que es, en su edición es donde la mesa se recompone, pero cuando te acercabas físicamente a la instalación se descomponía, pero podías tener acceso a otras vistas que de lejos no, ¿no? Y todo lo que está sobre la mesa es la investigación con los libros, las herramientas que me llevaron a hacer esta pieza. Los bocetos. Y, bueno, lo que me gustaba era que todo estuviera abierto, como a diferencia de las vitrinas, la, digamos que todo el artificio de la pieza estaba, era abierto y era rodeable, de hecho había que acercarse, había que rodearla, era... cuando te acercabas, bueno, cuando estabas lejos, la disposición de los espejos te hacían desaparecer de la imagen. Cuando aparecía la imagen lógica de la mesa, uno desaparecía y cuando entrabas a la escena que te reproducías en el espejo, era cuando estaba... cuando la escena estaba fragmentada. Entonces también era como un poco en referencia al lenguaje del montaje del cine, ¿no? De cómo se montan, de lo que tiene el cine de montar fragmentos, de componer una realidad con imágenes cortadas fuera de su contexto, ¿no? Entonces esta idea de llevar una escena íntima que era mi estudio, que era mi proceso, el cual pues nunca había compartido, sino eran como piezas hechas y pensadas, enmarcadas para un espacio y para convivir, era la primera vez como que podía desplegar los elementos y también lo que sucedía es que como tenía esta esencia de... como de escenográfica, también lo que pasaba es que podía yo misma como tomar cierta distancia ante la escena, ¿no? No.